Un gusto que me acompañen para una nueva emisión de noticias LPG, soy Astrid Ábalos, desde la sala de redacción de la prensa gráfica, y estas son las noticias más importantes de este martes. La Asamblea Legislativa aprobó la asignación de un millón de dólares para financiar la toma de posesión del presidente electo Nayib Bukele, que será el próximo 1 de junio en la Plaza Gerardo Barrios de San Salvador. El monto aprobado excede lo que el equipo de Bukele había pedido en un principio, que eran 900 mil dólares, misma cantidad que se utilizó en el traspaso de mando de 2014 cuando asumió el presidente Salvador Sánchez Sirín. El presidente de la Asamblea, Norman Quijano, dijo que la petición fue hecha por parte del gobierno entrante y saliente. Además, aclaró que el monto final fue aprobado con 74 votos. La toma de posesión se realizará en la Plaza Gerardo Barrios de San Salvador, después que Bukele amenazara con no asistir al evento, si éste se realizaba en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa. El presidente de la República, Salvador Sánchez Sirín, dijo a través de un comunicado que tienen conocimiento que las pandillas ya le han enviado su lista de peticiones al nuevo gobierno, así como una oferta de cesar la violencia a cambio de reducir el estricto control y la intensa persecución. En el mismo documento, Sirín negó que el gobierno haya negociado con grupos delincuenciales y afirmó que no lo harán. Además, hizo un llamado al gobierno nuevo para no dejarse chantajear. El presidente también detalló que tenían informes de inteligencia que alertaban de un incremento de acciones delincuenciales por parte de las estructuras criminales. Esto sería con el propósito de empañar los avances del gobierno en la erradicación de la violencia y utilizar la amenaza para chantajear al gobierno entrante de negociar con ellos como único camino para detener la violencia. Según la PNC, solo en el mes de abril han sido asesinadas más de 300 personas. Además, en lo que va del año, 18 miembros de la corporación policial y 10 militares han perdido la vida en ataques de estructuras criminales. La Policía Nacional Civil anunció la captura de un cabecilla nacional de la pandilla MS-13 que estaría involucrado en los recientes ataques a policías y militares. El supuesto ranflero fue identificado como Romar Ernesto Reyes Aguilar y fue capturado la madrugada del lunes 29 de abril durante un operativo. Según las autoridades, durante la detención se le incautaron vehículos, droga, teléfonos celulares e información sobre hechos delictivos contra los elementos de la institución policial. El operativo de la PNC se realizó en los departamentos de San Vicente, Chalatenango, San Salvador Sur, Santa Ana y Sonzonate. Según los datos preliminares, fueron capturados al menos 96 personas, la mayoría perteneciente a pandillas. Durante la madrugada de este 30 de abril y en un video difundido a través de redes sociales, Juan Guaidó convocó a civiles y a otros miembros de las Fuerzas Armadas a unirse a la Operación Libertad para derrocar a Nicolás Maduro. La sorpresa para muchos fue que junto a Juan Guaidó se encontraba su mentor político y uno de los líderes opositores más prominentes, Leopoldo López, quien había permanecido en silencio en arresto domiciliar y sin ser visto desde que fue detenido en 2014. Durante su comparecencia a los medios, López dijo que había sido liberado de su arresto domiciliario por las fuerzas de seguridad que se habían adherido a una orden de Guaidó. La convocatoria provocó que en varios puntos de Caracas se dieran manifestaciones que terminaron en violencia. En algunos videos difundidos se puede ver cómo vehículos brindados arrollaban deliberadamente a parte de la multitud, la cual a su vez respondía lanzando piedras y bombas incendiarias. En otros puntos de la capital venezolana también se reportaron enfrentamientos armados entre personas que disparaban desde un edificio público y policías leales a Guaidó que respondían a los disparos. A media tarde se contabilizaban al menos 52 personas heridas. Los miembros del oficialismo tacharon la operación como un intento de golpe de Estado de una magnitud muy insignificante y dijeron e hicieron un llamado a la oposición para que cesen sus acciones, asegurando que el que llegue a Miraflores por la violencia será derrocado por la violencia. Es todo por el momento, gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con la información más importante ocurrida en El Salvador y el mundo. Hasta luego.